Aquí van a tomar un café delicioso, o sea, tienen una máquina de café espectacular y lo mejor de este lugar es que ofrece espacios para trabajar. Se van a poder sentar ahí, pasar toda una tarde o toda una mañana trabajando concentrados y tomándose un rico café acompañado de muchísimas cosas. Hola amigos de Sonríe Miami, es un gusto, un placer estar grabando un nuevo video para ustedes con tips de Miami. El día de hoy he planificado compartirles algunos lugares para tomar cafecito, lugares donde se pueden ir a reunir, pueden ir con unas amigas, con unos amigos o también pueden ir ustedes solos a disfrutar de una tarde tranquila con un cafecito, banana bread o una de esas cositas ricas que nos gusta acompañar el café. Quédense ahí para que escuchen. Primero voy a empezar con un bakery que visité recientemente, lo compartí a través de mis redes sociales y bueno, en verdad me encantó, es un bakery vegano, se llama The Chocolate Chip Bakery que ha ubicado en Midtown Miami, súper cerca de Midtown Shops y también súper cerca de Wynwood. En este lugar se van a poder tomar un café súper rico, hay uno que tiene esencia, de lavanda que es espectacular, lo pueden pedir frío o caliente como todavía estamos en verano, hay personas que lo prefieren frío y bueno, tienen esa opción. También ofrecen diferentes tipos de leche, tienen leche de avena, leche de almendras para aquellos que no consuman lácteos, es una súper opción y si van, no pueden dejar de pedir uno de los postres porque son riquísimos, son todos libres de gluten y veganos. Tienen que probar el banana bread o también la dona que es riquísima y bueno, si van con hambre, les doy este último dato, tienen que pedir la hamburguesa totalmente vegana también que es espectacular. Otro lugar que me encanta, me fascina, es uno de mis favoritos desde que me mudé a Miami, se llama Panthers Coffee. Es un café totalmente local, o sea que si van, se van a sentir como que es algo de ustedes porque es totalmente de Miami. Hay distintas locaciones, yo normalmente voy al que está ubicado en Wynwood, me encanta la parte de afuera, hay un árbol gigante, alrededor tiene mesas donde se pueden sentar a tomar el café o simplemente agarrar el café Grab & Go y visitar Wynwood que siempre es un buen plan. Otra súper opción si están por Brickles es Itzy Miami. Aquí van a tomar un café delicioso, o sea, tienen una máquina de café espectacular y lo mejor de este lugar es que ofrece espacios para trabajar. Se van a poder sentar ahí, pasar toda una tarde o toda una mañana trabajando concentrados y tomándose un rico café acompañado de muchísimas cosas porque ellos ahí ofrecen también wraps, tienen ensaladas, tienen opciones para merendar que están súper chéveres. Otro lugar que me encanta para tomar café y es súper especial para mí porque fue uno de los primeros lugares que visité cuando abrí mi cuenta Explora Miami se llama Macondo Café. Tienen distintas locaciones, yo siempre he ido al del Doral, pero también tienen en Kenda y en North Miami. Aquí se van a tomar un café con leche de almendra espectacular. Si eres de esas personas que dicen, no, también me gusta el café con leche de almendra, tienes que probar este porque es riquísimo. O sea, a mí ni siquiera me supo a leche de almendra, muy rico. Y aquí van a poder también comer porque ellos tienen diferentes platos, tienen desayunos, tienen almuerzo, tienen cositas para picar dulces y saladas y bueno, está súper chévere para trabajar, para reunirse con las amigas o para irse ustedes solos a pasar el rato. De verdad que me encanta Macondo. Otro de mis favoritos, que si me sigues en Instagram seguramente lo sabes, es Rosetta Bakery. Para mí esto es amor a primera vista. Yo siempre voy al de Lincoln Road. Me encanta, me encanta, me encanta tomar café ahí. También me gusta pedirlos las bombas de Nutella, que son una locura. Tienen pixitas, ellos ofrecen de todo, pero el café de ellos es riquísimo. Recientemente abrieron en Brickell, todavía no he ido, pero lo he visto en fotos y también está espectacular. Este lugar es así como que para que lleguen a alguien que lo quieran sorprender a tomarse un cafecito. Bueno, así. Y por último les quiero recomendar un lugar para tomarse café que es súper cool porque realmente no es un lugar, es un food truck y está estacionado en Brickell. Es muy, muy cool, venden diferentes tipos de café, specialty coffee le llaman y también postrecitos para acompañarnos. Ya saben, un día que estén por Brickell pasen por aquella porque es diferente y súper rico. Espero que les hayan gustado estos datos. Les dejé mis lugares favoritos para tomar café en Miami o reunirme con las amigas o reunirme con los clientes. Y bueno, si tú tienes uno favorito que yo no haya nombrado y tú piensas que yo debería ir a verlo o a visitarlo, déjame saber a través de mis redes sociales, me puedes mandar un DM y yo feliz de que me pases este dato. Una vez más, gracias, Sonríe Miami por tenerme aquí. Y bueno, un beso a todos. Los espero por mi Instagram Explora Miami. Un abrazo. ¿Necesitas electrodomésticos? En Woodcox encuentras las mejores marcas. Así de fácil es comprar los electrodomésticos que sueñas en Woodcox. Tenemos los electrodomésticos que tus espacios necesitan. Queremos conocerte y ayudarte a elegir los mejores electrodomésticos para tus espacios. ¿Estás en la Florida? Solicita ahora tu asesoría totalmente gratis. Agéndala www.woodcox.us Llámanos 786-449-2066 Woodcox Appliances Líderes de venta de electrodomésticos en el sur de la Florida La criptomoneda llegó para quedarse. Enviamos obras de arte a todas partes del mundo con certificación de autenticidad. Contáctanos en www.richcoinart.com ConcentANC redondo board como certificación de editing naught. Interface a toda parte de la frontera de electrodomésticos en la ciudad. Enviamos obras de arte a todas partes del mundo con tu cuerpo enano. Para la interior de las tortillas,jangles sonpes canaliar eficiertaags a todas partes del mundo con su cuerpo. Y usando sus soldados médicos en la ciudad. Gracias por ver el video.